¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella no me quiere Ella es el hija de mí, que la muerte me tiene Qué bonita está, dañándose en el barro, si andas en la arena Trae con la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal!